El alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, ha presentado la solicitud de acuerdo a un acuerdo de consejo que nosotros hemos aprobado el viernes de la semana pasada. Vuelvo a decirlo con muchísimo respeto, la pelota está en cancha del Ejecutivo. El alcalde ha pedido formalmente, de acuerdo al marco legal, que se declare en emergencia o el apoyo, para ser más preciso, de las Fuerzas Armadas en favor de la Policía Nacional en temas de seguridad ciudadana, de acuerdo al marco legal que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095. La parte táctica, la planificación, la estrategia, depende del Poder Ejecutivo. Es el gobierno central el que tiene ahora que implementar o no lo que como Municipalidad Metropolitana hemos dispuesto. Esperemos que lo haga, porque es realmente lo que corresponde. Ya que declarar en estado de emergencia solo dos distritos, desde nuestro punto de vista y con muchísima humildad, es un error. Creo que esto se tiene que ampliar a toda la ciudad de Lima metropolitana. No es la solución, la única solución, pero es necesario en los momentos en que hoy estamos viviendo. Esto genera un efecto fundamentalmente de confianza en la población y tiene que aplicarse a toda la ciudad, a toda la región metropolitana de Lima, porque no es posible que se aplique esta medida a partir de la mayor población de los distritos. Porque San Juan de Urigancho y San Martín de Porres son de los distritos de mayor población, pero proporcionalmente hay distritos más pequeños que tienen más incidencia delictiva. Entonces, eso demuestra que la medida es una medida un poco precipitada, de repente efectista. Creemos que es importante tener presencia de Estado, de las autoridades en las calles, pero tiene que ir acompañado de otras medidas adicionales. Y vuelvo a decirle al Gobierno Central que cree en una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana empoderada por la Presidencia de la República para que articule con todos los sectores. No vamos a ganar la batalla si solamente llevamos el tema a un asunto policial. Pero ¿es necesaria? Sí, es necesaria. ¿En dónde? En todo Lima Metropolitana. Por más que saquemos a los militares y que los policías capturen, si no tenemos a un Ministerio Público eficiente o a un Poder Judicial que sancione ejemplarmente, vamos a seguir activando esa puerta giratoria y eso hay que detenerlo. Y para detenerlo tiene que estar la más alta autoridad del Estado comprometida y tomar las decisiones para que todos articulen de forma simultánea. No hay mucho más que pensar en ese aspecto. Gracias. Gracias.